¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si la Liga Endesa fuese un videojuego de plataformas, Facundo Campas hoy habría superado casi todos los niveles. No hay imposibles para el argentino, que se inventa una asistencia entre los rivales para Marcos de Lía. ¿Será Bandicoot el segundo apelido del Facu? Los años pasan, pero el talento permanece, y Juan Carlos Navarro sigue obsequiándonos con chispazos de suprema calidad. En esta ocasión, el escolta se saca un magnífico pase por la espalda, que ante Tomic no duda en reventar en el aro. ¡Mucha atención al impresionante vuelo de la perla báltica Anseis Pasechnitz! El letón aprovechó el espacio en el carril central, tras la asistencia de Macale, para regalarnos un mate descomunal. Con sus eternos brazos extendidos y su imponente zancada, Pasechnitz es simplemente imparable. Y la mejor jugada de esta jornada es de un Edwin Jackson en estado de gracia. El rango de acierto del galo no tiene límites, y Jackson levantó ante la oposición de Gecevichus, con la perfecta suspensión desde media pista sobre la botina final. Y plazo extraordinario, con una belísima parábola, para alcanzar el primer puesto de un Top 7 Kia de magníficas genialidades.